El derecho fundamental de acceso a la información es una garantía de todas y de todos para poder acceder a aquellos registros que se documenten en el ejercicio de las facultades de los servidores públicos y de sus funciones respecto al desempeño de su encargo. Por lo que el sujeto obligado, al estar facultado para otorgar el uso y dar en arrendamiento superficies incluidas dentro de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en las dos terminales, debe de conocer obviamente sobre las autorizaciones para la instalación de los laboratorios en comento.